Muy buenas consuleros, consuleras, pecederos y pecedas. Soy Yuruga Regens, bienvenidos a las 6 Super Smash Bros for Wii U. Me quedaré pillado porque... Estaba leyendo una cosa mientras empezaba el combate. Esta persona es adorable. Ya, a ver si me cuentan las muertes de Yoshi. Bravísimo, bravísimo. No, 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 no. No, pío oscuro, no. ¡Oh! Ahí, ahí, bravo. Bravísimo, eh. Al tope con la copa. Me hecha a bola de maldito, eh. Al tope con la copa. ay dios mío a ver quién ha ganado esto está muy tenso esto está tencísimo habrá ganado por los pelos por los pelos segurísimos aún nada, por uno a ver los vidas más también se ganaron hostia, que me lia con el otro Sonic hostia, que me lia con el otro que me lia con el otro esto no puede ser hostia, que sí hostia, que sí hostia, que sí hostia, que sí Yo me están ahí y me los cogía en la guía que me va bastante bien que la ha matado y todo que hilo de puta que claro, aquí pegaba a Danaen Dios que sabía que se iba a coger cada uno Muerto otra vez Anda, aquí le ha dado la muerte se le ha quitado el otro y todo bravo, bravísimo a chuparla a tu mardito creo que va a quedar en empate creo que va a quedar en empate verás tú Anda menos para mí ya está se acabó anda que vaya tela yo no sé para qué muero sin querer el fantasma de Sony y ese mandito bueno, aquí estamos con meidarae me gustan más personajes del nuevo Fire Emblem que guapo que está anda Villa Lemo lo supe lo puedo nada eh ahora me ha golpeado mire esto, eh dios puta, eh va a chuparla esta victoria es para dar a E, a donde lleva esto el área ahora si no hay tiempo de pegarle venga, sal volando ya, hombre sal, hombre, muere, porque no muere ya ahora si, ole bravo, bravísimo y hasta con el lames quieren ganar y todo, eh no, Daraen vuelve me ha ganado, eh, me ha ganado, a decir una muerte súbita bravo no, no, bueno horror puto van a ir ganando, eh pues nada, esto ha sido todo chavales, me despido y hasta la próxima suscríbete, dale a like compártelo, si también comentas con pasión te contestaré a la de una, a la de dos y a la de tres chavales